Música Amigos y amigas de Youtube, nuevamente con todos ustedes, hoy te voy a enseñar como registrar el CCI para que puedas solicitar devoluciones de la SUNAT Ingresamos a la página de SUNAT, deslizamos un poco, operaciones en línea, aquí mis trámites y consultas Ingresamos aquí en personas, es una persona natural con negocio Nos situamos en otras declaraciones solicitudes, código de cuenta interbancaria Inscripción al CCI, registro de cuenta Aquí vamos a registrar el código de cuenta interbancario El cliente solo me ha traído el número de cuenta, así que voy a validar CCI Banco de la Nación, ingreso y voy a ingresar el número de cuenta Correcto, aquí tengo el código de cuenta interbancario Lo que tenemos que hacer es copiar Pegar, borramos los guiones, verificamos, aceptar Nos sale un mensaje, el código de cuenta interbancario que usted acaba de ingresar será validado por SUNAT con el banco emisor de la cuenta asociada Un dato importante, el proceso de la validación de CCI puede tomar hasta 5 días hábiles después de registrado La validación está a cargo del banco de la Nación Correcto, damos la anterior Aquí en la parte consulta de cuenta, el estado sale pendiente de verificación Puede tomar hasta 5 días hábiles Correcto, eso es todo No olviden suscribirse al canal que estaremos subiendo más videos para todos ustedes Hasta pronto